Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro. Y más allá del vero, yo voy a decirte que te quiero. Y Jesús, me atrae en mi corazón, atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Y atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Y que tú eres mi amador, Jesús. Y yo soy tuyo, solo tuyo, y atrae en mi corazón. Atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Y atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Y atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Y atrae en mi corazón, Jesús. Y atrae en mi corazón, atrae en mi corazón. Y yo en ti, y yo en mí, Jesús, ese es el pacto. Y yo en ti, y yo en mí, Jesús, ese es el pacto. Y yo en ti, y yo en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, yo quiero tu canción en mis labios. Tu corazón en mi pecho, yo quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios, y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios, y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Yo quiero tu visión en mis labios, y tu corazón en mis labios. Y atrae mi corazón. Y atrae mi corazón. Y atrae mi corazón. Atrae, atrae mi corazón, Jesús. Muero de amor por ti Muero de amor por ti